Atención porque estoy súper 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 nervioso porque mire ella me ha dicho que me tiene que tatuar la cara si no representa que no la quiero Saludos chicos, estamos bienvenidos a otra vez aquí en este vantast... Atención lo que tenemos aquí Primero de todo quiero deciros que ya vamos un poco más avanzados en casa, lo que falta es pintar el cuadro, faltan muchísimas cosas Me encantaría ya poder enseñar la parte de arriba, pero vais a tener que esperar un poquito más Oye, ¿cuánto tiempo hacemos que lo pintamos ese cuadro? Ese cuadro, yo creo que el día que se pinte, vamos a hacer ahora una fiesta Sí, porque hace un año que lo tenemos, un año Un año, que se dice pronto Vale chicos, hoy estamos aquí porque tenemos este pedazo de ruleta Dale like Que primero de todos voy a decir que en el canal de Chaneuvi hicieron uno de ellas Súper súper divertidos ¡Ay, te dejamos aquí! ¡Piii! Que hicieron algo muy parecido a lo que vamos a hacer hoy, pero lo de hoy va a ser... ¿Cómo se sintió que nosotros queremos algo más emocionante? Y atención lo que tenemos Va a ser una ruleta que vamos a tirar a los cuatro Pero tenemos cosas increíbles, fantásticas y de mucho miedo a que le toquen Sí, es que me estoy riendo por la letra Es que... Bueno, lo he escrito yo, ¿eh? ¿Cuál es el problema? Y además he hecho unos dibujitos súper cookies aquí, ¿el video? ¡Sí, mira! ¡Ah, me encanta! ¡Eh, mira! Esto está súper bueno ¿Qué significa que...? Esto es un pintaguña ¿Qué significa que? Si quieres la ruleta, por ejemplo, te tocas... ¡No la ríes! ¡No la ríes! Por ejemplo, si toca esto... Pues los otros tienen que hacerte gracia y si te ríes pierdes Ponerte agua, ¿no? Y lo hemos dicho, el premio que va a haber, ¿quién gane? ¡Ay, yo no entiendo! El secreto lo tengo yo escondido en esta mente tan prodigiosa ¡Vale, chicos! ¡Mira! Tenemos, por ejemplo, Dote Rías, baile de Fortnite, manguerazo de agua fría ¡Oh! Yo escribí... Ese reto será para vosotros, chicos Tirad un huevo, cartazo Yo he visto uno, tengo uno muy, muy, muy bueno Oler pedo de mí Es que cuando se tira un pedo, huele, huele Tendréis que oler un pedo mío si toca esto Y si me toca a mí, ¿qué tendré que oler? ¿Mi propio pedo? Sí, claro, por supuesto Bueno, no estoy acostumbrado, ¿eh? Cuando te tiras un pedo, te giras... Cada, cada, cada uno está acostumbrado a su pedo ¡Oh, my God! Eso es verdad, ¿eh? Tirad miel, ¿eh? Nos tenemos que ir a la montaña Oler de pedo, Luis ¿Otra vez? ¿Cuánta vez te lo hemos puesto? No, que está una vez solo ¡Like! Tirad esto como marea, ¿eh? ¡Oh, esto es...! ¿Quién es el valiente que va a empezar este juego? Pues sí, aquí, claro El primero es el que va... Ay, Claudia, ¿estás segura de tu ser la primera? ¡Ay, madre! ¡Preparados! ¡Listos ya! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para! ¡Para, para, para! ¡Uy, qué mal duelo! ¡Ana! ¡Stop! ¡Stop! Abre la ventana, vamos a abrir la ventana. ¡Uf! 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 ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué peste! Bueno, vamos, vamos, ya se ha ido la peste. ¡Corre! ¡Que se escapa la peste! ¡Que se escapa la peste! ¡Es que respirar! ¡Vale, tres, dos, uno! ¡Camaigat! 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 ¡Suscríbete! ¡Este reto, chicos! ¡Suscríbete! ¡Para vosotros os tenéis que suscribir aquí en el canal de Tarte Vlogs! ¡Omigat! ¡No, no, no! ¡Se tienen que suscribir a los tres canales que tenemos! ¡Y Tarte Vlogs! ¡Las Ratitas! ¡Y Sanyo! ¡Este reto es para vosotros! ¡Si realmente os suscribís a los tres canales! ¡Vais a tener suerte durante un año entero! ¡Diez! ¡Diez años! ¡Diez años! ¡No, no! ¡Tanta energía no puedo desprender! ¡Pero yo os garantizo que en un año vais a tener muchísimas... ¡No! ¡Voy a hacer mucha más energía, mucha más suerte durante dos meses! ¡Vais a tener mucha suerte! ¡Veis que suscribiros a los tres canales! ¡Vale! ¡Me toca a mí! ¡No! ¡Me toca a mí! ¡Venga va Mireia! ¡Me estáis preparando lo más malo para mí! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¿Que nos tenemos que reír ahora Mireia? ¡Ahora nos tenemos que reír! ¡Venga reírnos chicas! ¡Que es que ha hecho tanta gracia! ¡Oh my god! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Listos! ¡Mireia! ¡Vamos! ¡Mangarazo! ¡De agua fría! ¡Mangarazo! ¡De agua fría! ¡Me río! ¡Mireia! ¡Ahora sí! ¡Listos! después que si no me voy a congelar lo grabamos al final pero lo ponemos ahora o sea que ahora lo vais a ver pero representa que será al final atención le toca un poquito solo en 5 segundos 5 segundos pero un manguerazo entre los 3 chicas ya está vale chicos me toca desearme muchísima suerte porque yo creo que me va a tocar es que claro aquí el agua baja de la montaña y no está fría está helada está muy frío atención chicos sin papá vale chicos 3 2 oh my god sí sí un tartazo de nata tenemos que tirar un tanto A ver chicos, estamos aquí preparados Tres, dos, uno, ya Vamos Ay, me da cosa Oh my god, oh my god Oh my god Se ha salvado, es todo me lo puedo creer Oh my god, oh my god No, 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 pero esto por qué, yo que he hecho, yo que he hecho, si esto no me había tocado Vale, ahora es el turno de... Vamos, Dishel, a ver, a ver, a ver Estoy viendo por aquí esta ruleta con muchas ganas de que pasen cosas emocionantes Tres, dos Nosotros dos, agua y vosotras dos, nata Oh my god Es mejor nata que agua Porque agua está congelada y te tienes que congelar Y más nata Y nata que puedes quitar así con agua ya Y además maquillada Y más si te moja el papa, que es un bruto Vale chicos Aquí tenemos un cartazo Un poquito más cerca Ya Ya No, ya voy a otra esposa Esa esposa No, yo Vale, yo Venga, vale, mami Oh my god Os habéis salvado chicos No, vale Pero por qué hacéis esto Esto no vale Mira, yo es que estoy aquí como Le toca el turno a Mireya Vamos, vamos Vamos, vamos Tres Dos Uno Ya Atención chicos Cambio de ropa Cambio de ropa Ah, que no se te cambiáis de ropa Venga va Tres Dos Uno Rápido Que me va a tocar chicos Ay, ay, ay No te rías Mira Vale, tenéis que hacer Este reto consiste en Tenéis que hacer muchas tonterías Y no me puedo reír Empieza el reto en Le ponemos agua Tres No, no me hagáis reír Por favor Tres Dos Uno Ya Ajá No Es Tenéis que hacer No No Todo Tres J partager Sentido Tres Tres No puede ser, Dios mío, es que lo más Vale, le toma el turno a cañata Espera, espera, espera Ay madre, a mí me encanta Pintar uñas con los ojos cerrados Dile, vamos a pintar las uñas con los ojos cerrados No, 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 no O sea, las tienes que pintar ella misma Ella misma Claro, aquí la gente apunta a los retos y no me explica nada A ver, esto, esto ¿En qué consiste esta familia? ¿Explicar las cosas O cada uno por su lado? Vale, chicos Me noto muy cómodo, eh Nos cambiamos la ropa No, no, ya te quedas así ahora Vale, chicos Claudia tiene que coger los pintar uñas Y si tiene que pintar las uñas, de una mano Ella sola, sin mirar Vale, chicos, lo tenemos aquí todo preparado Hemos puesto dos folios de papel, porque es que si no Claudia es bastante peligrosa ¿Puede dejar la mecha? La mecha no La mesa nueva Ok, vale, empieza por el color Oye, espérate, espérate, tú lo has cogido muy bien, eh A ver Vale, ok Ok, ya También se está riendo ¡Claudia! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Uy! ¡Ay, la uña! ¡Claudia! Muy bien, muy bien, más o menos seguía, eh Vale, ok Vale, ok Me está pintando entero a mi Me está pintando ¡Quieta! ¡Ay, la uña! ¡Ay, la uña! Lo está haciendo a posta ¡Vale! ¡Cogemos otro color! ¡El color blue! ¡Que no ve! ¡Ella ve! ¡Porque la ha cogido súper rápido! ¡Que no ve! ¡Que no ve! ¡Que no ve! Pues no lo sé cómo lo está haciendo Tendrá visión ¡A ver! Solar Solar Ya, ahora disimula Mira, mira cómo está disimulando Está viendo seguro Por algún lado No, no, que no ve Que no ve No, no No, no está mirando para arriba Mira, no, 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 no ve Muy bien, Claudia Vale, ahora nace Uf, la que está liando aquí ¡Oh my god! 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 ¡Intenta pintártelas bien, Claudia! ¡Madre mía! Pero si hemos dicho una mano Se está pintando las dos ¡No puede ser! ¡Resultado final! ¡No! ¡No puede ser! ¡Si me ha pintado a mí la mitad! Vale, ¿estás preparada para verte? ¡Tres, dos, uno! ¡Oh my god! ¡Qué guapa! Es que... ¡Atención! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Me ha pintado! ¡Oh my god! Pues así te vas a tener que quedar por 24 horas ¡Claro! Te quedas así ya 24 horas ¡Vale, chicos! ¡El turno ahora es para... ¡Que se! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Go, go! ¡Aquien! ¡Tengo ganas de que toque algo divertido! ¡A ver! ¿Cómo? ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Preparados! ¿Qué va a ser ahora? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Pensaba que era el pedo! ¡Ja! ¡No, no, no, no! ¡Te ha tocado un huevo! ¿Te había tocado un huevo o no? ¡No! Tienes huevos, agua Podemos hacer primero huevos y luego agua, pues... ¡Ah, pues también! ¡También, también, también! ¡Pareciarte! ¡Vale, chicos! Este reto me está gustando mucho, o sea que quiero que deis mucho apoyo para hacer la segunda parte. Vale, chicos, atención, tenemos ya los huevos preparados y le vamos a tirar tres huevos. Un poco lejos, ¿eh? Aquí, ¿vale? Ok. ¿Preparados? A ver, ¿quién nos viene primero? Primero la Claudia. Vale. ¡Tres, dos, uno! ¡Oh! ¡Vaya puntería! ¡Giselle! ¡Ah! 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 Ya la tengo dos moraos, seguro! Yo ha sido, yo ha sido la... ¿Pero habéis visto la mala puntería que tenemos? ¡Ah! 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 A ver, la Claudia. Mi papa es... Oh, my God. A ver, diga, es más feo. No, no, no. Oh. Eh, me está haciendo un masaje que me voy a quedar... Mira que te he puesto. Oh, qué bonito. Oh, my God. Oh, my God. Qué bonito. Claudia está con los corazones estrellas y redondas. Me encantan estos tatuos, eh. Atención, porque estoy súper, 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 súper nervioso porque Mireia me ha dicho que me tiene que tatuar la cara. Si no, representa que no la quiero. Hemos estado hablando y me ha dicho, si no me dejas tatuarte la cara, Luis, representa que yo no la quiero. ¿Cómo se come eso? Explicadme. Porque me ha hecho como... No me acerques tanto que se me ven las imperfecciones. Pues me voy a tatuar para que diga que yo la quiero mucho. Vale. ¿Quién va a grabar? ¿Así está? Sí, vale. ¿Dónde vas? ¿A la frente? ¿Dónde vas, Mireia? ¿Dónde? ¿Dónde vas? No. A ver. Un poco de piedad, por favor. De flores. De flores. Vale, a ver. ¿Qué os parece? Muy bonito. Muy bonito. ¿Dónde me estáis pintando? ¿Te hay unas gafas? Sí, me quiero ver, tío. ¿Qué quieres oírlo? Ale, ale, ale esto. Y yo de aquí. Y lo de aquí. Sí, hombre, claro. Y me pintas toda la cara también. Vale. Parece el Minions. Sí, parece el Wall-E. Parece el Minions. Parece el Wall-E. ¿Qué ha pasado? Se está meando. ¡No! ¡Venga! Y ale la cruz. ¡Sin parado! ¿Qué ha pasado? ¡No! ¡A ver, mírame! ¡No, que se va a pintar! ¡Cuidado! ¡Huye, chico! ¡Huye! ¡No, eh! ¡No, eh! A ver tu cara que no te muevo. Vale, atención, chicos. No, no me puedo creer. No me puedo creer esto. Vale, chicos. Quiero que después de ver esto... Bueno, es que no me he visto aún, ¿eh? Vale. Quiero que des muchísimo apoyo a este vídeo para que en la segunda parte... Que para eso quiero un pedazo de like y compartir ese vídeo. Que en la segunda parte me toque poder tatuar a Giselle y Claudia y a Mireia y poder vengarme de todo este sufrimiento que llevo durante media mañana. Os quiero decir que sois fantásticos, sois increíbles y nos vemos en el próximo... ¡Bien!